Amigos, sean bienvenidos una vez más, espero que anden muy muy bien Sí, pues el día de hoy estaremos haciendo un multilinguaje más en el canal En esta ocasión de cuando Broly se transforma en Super Saiyajin Legendario No sé qué nos espera, realmente se me hace bastante interesante Y también agradecerle a nuestro amigo Juan Pablo Fernández que nos recomendó esta escena Así que pues, un saludo enorme y esto es para ti, venga ¡Suscríbete al canal! A ver, hasta este punto se me hace curioso no haber escuchado algún grito, ¿sabes? O tal vez sí, pero de un modo en el que se difuminó bastante y en donde la música lo acaparó completamente. Lo escucha muy imponente, me encanta porque de verdad refleja mucho esa maldad, ¿sabes? No sé, además la risa, la risa es muy top, es como de, o sea, es como lo dijo, ¿no? Es mismísimo demonio. Que veron aquí si hay grito, ¿eh? Que veron aquí si se escucha el primer grito, ese de expulsión de energía. Ojo, hay que tenerlo en cuenta de esa manera, ¿no? Porque, digo, no es de que sea tan potente, sino que, pues, oye, es como más de explosividad. No sé si fue la cuestión del mismo video que estaba desfasado, pero no quedó tanto como en el Ipsim, ¿sabes? Digo, todo iba muy a destiempo. Recuento, me gustó mucho el tono de voz que tiene. Solamente que aquí me falló un poquito en la cuestión del cómo lo expresó, ¿sabes? El diálogo en sí. Y también no fue como una risa, sino que fue como un alarido, ¿no? No, es como... No, 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 no. No, 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 no. En todo el grito fue el japonés, ¿no? Más que los puros diálogos, creo, fueron en francés. No entiendo por qué lo hacen así, pero oye, ¿qué podemos hacer, no? No sé qué decir O sea, en el sentido del Oye, este Broly Parecía que tenía asma, no entiendo Lo siento Pero es que no No sentí Ese terror Ese miedo por parte del personaje Lo que te transmite Porque la forma de hablar Hasta parecía que le estaba costando Porque creo que no es el registro del actor Sabemos que Broly requiere Llenar todo ese cuerpo que tiene Se escucha Por lo que no es la verdad Muy bien, ¿no? Me gustó mucho el grito Que hizo a la transformación Creo que le mete muchísimo plus A lo que está pasando en la escena La cuestión es ahí El soundtrack musical de fondo No sé por qué No sé si aún lo hagan Pero creo que fue una constante De error que tenía el doblaje Inglés o los que se encargaban Ya saben, de producirlo como tal A ver, hay que tener en cuenta Que esto está enfocado para el Público de Estados Unidos Habrá muchas cositas Pero En general, no sé si desentona Bastante con todo lo que Está pasando dentro del mundo De Dragon Ball y que le cambies el soundtrack Como que se va esa esencia ¿Sabes? Se vuelve muy Muy producto americano ¿Sabes? No sé Unos momentos después Un pequeño abogado Ha venido a ser Seguido ¿Vas a elegir a los niños primero? Yo hago lo que necesita ser Lo que esperas De un verdadero Freak A ver, en esta segunda parte La sentí muy vacía ¿No? En cuestión a A la risa de Broly A El diálogo Creo que hasta me sonó Más imponente Pícoro que Broly No sé si ustedes también Lo sintieron igual Quisieron asimilar mucho La voz de Broly A la original Eso sí Se respeta bastante Pero como que siento que Le faltó más Esa esencia Que tiene el personaje Me gusta Si él es El legendario Guerrero del espacio Prepárate Tendrás el honor De ser el primero En desaparecer A ver, me gustó La fuerza La energía Con la que hizo el grito Esa explosividad Que mostró al momento De sacar su poder A ver, la cuestión está En por qué le pusieron Ese eco a la voz En cuanto al diálogo ¿No? No lo necesitaba No sé por qué lo hicieron Me imagino que fue Como para darle Un complemento mayor A la voz Pero se me hizo Un detalle ¿Sabes? Se me hizo un detalle Ahí curioso Unos minutos más tarde Eres un inconsciente ¿Quieres abreviar tu existencia? Un monstruo como tú No va a asustarme ¿Un monstruo solamente? No, yo soy Un demonio A ver, esas risas Estuvieron muy cabronas Me gustaron, ¿eh? Sí le pegan bastante La voz en sí No sé si le quede Muy bien que digamos Por obvias características Del personaje No lo hace nada mal En ese sentido Pero Son detallitos, ¿no? 12 segundos después Es el verdadero y legendario Super Saiyajin Kakaroto Tú serás el primero en morir Más vale que estés preparado A lo que veo Creo que el latino Se basó fielmente A lo que es el japonés Y le dan el clavo ¿Sabes? En ese sentido Y oye La voz de Broly aquí Sí te enseña Cositas, ¿eh? A ver Vaya Otro insecto Repugnante Dispuesto a morir Monstruo infernal Di lo que quieras Que soy un monstruo infernal Te equivocas Soy el mismo demonio Oye, ahorita que soltó el alarido así Me recordó un poquito a cómo lo hizo el brasileño Es curioso, ¿eh? Pero bueno, más allá de eso Creo que este Broly Sí te representa muchísimo Ese poder Esa esencia que tiene como tal De ser un monstruo De ser un demonio, ¿no? Como lo dice él Es una máquina de matar ¿Sabes? En pocas palabras Pero bueno amigos Eso ha sido todo por el día de hoy Espero que les haya gustado Ya saben No olviden reventar el botón de like Comentar, compartir Suscribirse si no le están Activar la campanita Para no perderse más contenido como este Y nos estamos viendo Hasta la próxima